David Ferrer es el tenista español más activo del momento. Cuenta en su haber con grandes títulos tenísticos. Y actualmente es el número 5 del mundo en el ranking ATP. Su incesante ímpetu y su constante trabajo le han hecho llegar a su mejor momento deportivo. Sin embargo, un profesional como él, que siempre expone su cuerpo al máximo, llega a sufrir el cansancio, la fatiga y las mismas lesiones que tenemos los demás. Nos invita a su casa para contarnos los beneficios que obtiene de la terapia a andulación. Conocí la terapia a andulación en el trofeo con De Vodó. Allí fue la primera vez que la utilicé y luego en cada eliminatoria de Copa de Viz todos los jugadores la seguimos utilizando. Utilizo la terapia a andulación porque sufro de tendinitis en las rodillas. Me ayuda a bajar la inflamación y sobre todo a recuperarme después de cada partido muy duro físicamente. El beneficio que estoy obteniendo es que me recupero antes de mi fatiga muscular y eso me permite estar a mi mejor nivel. Sí, lo recomiendo por los grandes beneficios que obtengo.